seguir incursionando en el marketing digital porque creo que es una excelente práctica es lo que se viene lo que ya está hoy en día y hay lugar para todos como para que sigan aprendiendo y aplicando. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Coder House vamos a estar entrevistando a María Belén Grieco ella es content manager en EANA y nos va a estar contando sobre el marketing digital dentro del mundo de la aviación vamos a verlo hola María Belén cómo estás bien y vos muy bien todo bien acá muy muy intrigado sobre bueno lo que voy a aprender contigo sobre el marketing digital en el mundo de la aviación bueno ahí te voy a contar perfecto perfecto bueno si quieres cuéntame un poco sobre ti primero tu recorrido académico profesional bueno mi nombre es Belén Grieco todo el mundo me dice Belu tengo 34 años estudié ciencias de la comunicación en la UBA carrera que realmente disfruté mucho la quiero mucho a la carrera pero lo que siempre digo es que me faltaba la parte práctica la comunicación a mí me encanta pero el marketing también hice muchos cursos y comencé a trabajar y a desempeñarme en el ámbito comercial y después con el tiempo fue llegando la parte más de marketing digital que es realmente lo que me apasiona y disfruto muchísimo ahí va este y hubo algo en particular del marketing digital que dijeras como es ahí el futuro o esto es lo que lo que me gusta siempre me llamaron la atención las redes sociales cuando empezaron a surgir pero no las veía como redes sociales en sí misma sino que encontraba algo que me llamaba más la atención y obviamente en el primer momento no me daba cuenta que era y cuando fueron transcurriendo los años me di cuenta que eran plataformas mucho más para tener amigos y por ahí iba digamos lo que a mí realmente me gustaba se podía aplicar estrategias podías armar contenido y bueno con la evolución yo cada vez estaba más interesada y bueno llegamos hasta hoy que soy fanática claro entonces y pero a ver llegaste al mundo del marketing digital y tú ahora te encuentras en el mundo marketing digital en el mundo de la aviación sí muy específico como claro o sea cuéntame un poco de eso la realidad es que fui haciendo un recorrido arranqué en primera instancia en lo que tenía que ver con el mundo haití de mis primeros pasos ahí me di cuenta realmente que era lo que a mí me gustaba y encontré que lo técnico me planteaba desafíos entonces bueno qué mejor que investigar aprender después pasé durante unos años por el rubro y la especialidad de recursos humanos quizá un poco distinta pero también aprendí muchísimo aplique mucho de todo lo que había aprendido hasta el momento en marketing digital y después llegó el momento de dar el gran salto y meterme de lleno en lo que es la aviación como te decía recién tenía un gusto de desafío porque era algo que me llamaba mucho la atención pero no sabía mucho al respecto y bueno cuando tuve la oportunidad bueno me empecé a desempeñar y aprender porque todos los días voy aprendiendo un poco más claro eso como que además además que es como que no nunca cesa no la actividad de estar aprendiendo es muy técnico porque dentro de la aeronáutica vos tenés diferentes ramas o especializaciones o incluso prácticas yo actualmente me estoy desempeñando en el campo por decirlo de alguna manera del control de tránsito aéreo obviamente no soy controladora pero estoy en el equipo de institucionales de la empresa el organismo que lleva adelante ese servicio por lo cual como te decía era algo muy técnico y todos los días se aprende mucho de tecnología de frasiología aeronáutica y me vas a decir que tiene que ver el marketing digital bueno el marketing tiene que ver mucho con la aviación porque es una industria que crece muchísimo y que se expande globalmente por lo cual el marketing es protagonista claro o sea pero hay algún momento en que todos como se cruzan de lleno aquí en esta etapa digamos es necesario en realidad en todo lo que es comunicación o sea vos no podés no utilizar el marketing digital como para dar cuenta de los avances para compartir con digamos otros países con la región con otros especialistas y en otro punto que yo encuentro que el marketing y la aviación se tocan es casi con las mismas prácticas con los mismos uso de términos claramente especializado para cada sector pero la aviación tiene mucho de planificación el marketing también tiene mucho de poner en práctica el briefing y la puesta en común bueno el marketing también lo tiene y cuéntame eso como como sería el briefing en digamos en el mundo de la aviación en paralelo digamos con el mundo de marketing digital no soy comandante ni piloto pero sé por muchos ejercicios que he presenciado y porque los profesionales me lo fueron contando después de un vuelo o después de una situación de práctica se pone en común con con el equipo para detectar puntos de mejora o bueno resaltar lo aprendido yo creo que en el marketing cuando está llevando adelante una estrategia para crecer o para vender aún más está bueno llevar adelante esa práctica si es en equipo mucho mejor claro ok wow nunca me lo hubiese esperado es que uno por ahí no lo piensa yo honestamente cuando estaba en otros rubros nunca lo hubiese imaginado y después cuando ya estaba en el propio campo me empecé a dar cuenta de que el marketing y la aviación tienen muchos puntos en común claro ok este bueno y en este año tan particular este con qué desafíos crees que tú dices como wow la verdad que este fue el más grande que con el que me crucé si realmente como vos decís es un año particular que nos sorprendió que teníamos muchos planes y de repente en marzo de este año los planes no se derribaron pero se tuvieron que digamos volver a planear o a cranear como decimos en marketing con lo cual todo el contenido que teníamos pensado quizás los eventos presenciales la comunicación se vio modificada en un principio tuvimos que dar como un giro bastante rápido y volver a repartir las cartas y bueno acá estamos con la posibilidad y la suerte de que hoy pareciera que está volviendo todo a la antigua normalidad ok ok y digo con este asunto digamos dentro del marketing digital dentro de la aviación encuentras de pronto alguna particularidad del marketing dentro del mundo la visión a diferencia de otros espacios en los que se pueda desenvolver el marketing quizás en digamos los canales que podemos utilizar no necesariamente tenemos que estar presentes en todas las redes sociales quizás en algunas con más frecuencia LinkedIn es un canal que por excelencia es digamos para profesionales y en el ámbito aeronáutico hay muchos que están presentes y que sigue creciendo ese canal como para hacer networking y relacionamiento al mismo tiempo todo lo que tenga que ver con email marketing que quizás en algún momento estuvo dejado de lado hoy vuelve a cobrar relevancia y es un gran canal como para que podamos comunicar avances nuevas propuestas nuevos planes de trabajo y desde ya el sitio web que es nuestra pista de aterrizaje para todos esos usuarios que queremos convocar a que nos conozcan o a que vean lo que estamos haciendo claro y de casualidad hay algún como alguna red social como medio unicornio que tú digas como o no sé un canal de comunicación que digas como wow la verdad que sí me sorprende que ahí haya dado resultados en principio y con el equipo en un momento creo que habíamos subestimado LinkedIn y hoy por hoy viene creciendo muy bien Instagram es un canal que si bien no tiene que ver más con la cuestión profesional pero está bueno y es un lugar como para hacer el contenido un poco más descontracturado y más cercano más ameno quizás y aunque todo el mundo diga que no Facebook todavía sigue siendo un canal que la comunidad aeronáutica lo prefiere y lo utiliza ok ok por ejemplo digamos ahora que ya entramos un poco más en lo que serían los canales de comunicación qué dificultades encuentras o qué retos con qué retos te enfrentas digamos a la hora de mantener como un tono de voz por todos los canales de comunicación sin perder digamos la identidad de lo que lo que queremos comunicar de lo que querrían comunicar es como te decía un ámbito demasiado técnico por lo cual presentar alguna problemática o algún tema a veces es complicado pero debo decir que con la aplicación de recursos como el video podés armar piezas muy atractivas porque me parece también me animo a sostener que la aviación convoca por todo lo que tiene que ver con las imágenes tan atractivas en los aeropuertos mismo de los aviones y si lo acompañas con un storytelling que sea atractivo creo que es una gran clave pero no todo queda también en el campo digital sino que a mí me gusta sostener que no solo es storytelling sino también story doing todo lo que digamos compartirse en las redes también en algún momento quizás a futuro lo tengamos que acompañar con eventos presenciales y que puedan generar esa misma emoción que hoy generan ese tipo de piezas en las redes Claro, como esa empatía digamos Exactamente ¿Se te ocurriría alguna ocasión o de qué forma podría mostrarse eso? La realidad es que con el equipo que trabajo y me siento muy afortunada siempre tratamos de apelar a la empatía, a la emocionalidad sin caer en los lugares bajos o sea sin hacer llorar a la audiencia pero mostrando el lado más humano de los trabajadores de la empresa digamos todo el esfuerzo que llevan adelante porque quizás muchos de ellos están lejos de sus hogares o al aire libre en situaciones climáticas que no son como digamos el Caribe o incluso Buenos Aires sino que están en el sur o en el norte y cuando vos les cedes la palabra y en primera persona te cuentan lo que les costó y cómo lo lograron ahí es clave y está muy bueno porque te das cuenta del esfuerzo que llevaron adelante y cómo lo lograron Claro Y para una persona que quiera insertarse digamos en el mundo del marketing digital particularmente en este rubro digo, ¿hay algún recorrido que tú digas le sugerirías? Yo creo que más que un recorrido es una recomendación yo creo que tenés que llegar con las mismas ganas que te subís a un avión para irte de vacaciones que tenés ganas de todo y de disfrutar bueno, en el marketing digital con foco aeronáutico sucede lo mismo tenés que poder disfrutarlo, sentirlo, tener ganas de seguir aprendiendo, conociendo y por sobre todas las cosas escuchando a los que tienen experiencia y saben que te van a dar los tips necesarios como para que después vos puedas trasladarlo a las redes y transmitirlo del mejor modo Claro, como digamos saber detectar por ahí mentores dentro del rubro Exactamente ¿Tuviste alguno? Sí, tuve muchos afortunadamente y con diferentes experiencias porque ya te digo, en aeronáutica no son solo pilotos o comisarios de a bordo sino hay otros tantos actores como quizás más técnicos o controladores aéreos que también tienen mucho para contar y es igualmente apasionante Claro, claro Bueno, ¿algo con lo que te gustaría cerrar de pronto la entrevista? No, que los invito a seguir incursionando en el marketing digital porque creo que es una excelente práctica es lo que se viene, lo que ya está hoy en día y hay lugar para todos como para que sigan aprendiendo y aplicando Muchas gracias María Belén y muchas gracias a todos ustedes que estuvieron viendo aquí la entrevista con Belu Grieco Si la quieren encontrar en LinkedIn la podemos encontrar como María Belén Grieco María Belén Grieco Nos vemos a la próxima